Hace 24 años, sin prueba de aviso, un par de dragones aparecieron de la nada, ni el gobierno ni las fuerzas militares pudieron hacer nada para detenerlos, sin embargo, luego de causar el caos, estos desaparecieron, poco después comenzaron a aparecer personas con los poderes de aquellos dragones invencibles, algo que los favoreció ya que luego de algunos años los dragones volvieron, y los que nacieron con poderes pudieron deshacerse de algunos de ellos, las personas con poderes fueron catalogadas como tipo dragón, los cuales llevan una marca que las distinguían de todo el mundo, y el 99% de las personas resultaron ser chicas, Mononave Yu es un soldado que fue enviado a una isla, aunque él no sabe el por qué, cuando llega a la isla se encuentra con una chica bañándose en la playa, y está pensando que era un intruso pelea contra él, sin embargo, esta no sabía usar su poder, por lo que surte efectos sobre ella misma, ya tranquilizada, Yu le cuenta el cómo fue que llegó hasta allí, para luego presentarse como Iris, una de las estudiantes de la academia de esa isla, poco después llega Mitsuki, la hermana menor de Yu, esta le cuenta que fue enviado allí para ser transferido a la academia Midgard, la cual es una escuela solo para chicas de tipo dragón, La supervisora, por así decirlo, es Haruka, una coronel que había escuchado lo bueno que era Yu en combate, nos explican que esta academia fue creada para jóvenes que nacieron con poderes, y también para separarlas de los humanos, ya que era un peligro para estos, y como Yu también posee poderes, debía estar en la academia, como presidenta del consejo estudiantil, Mitsuki tuvo que presentarlo, además de pedirles que no lo discriminaran por ser un chico, cuando ingresa a la clase llegan los problemas, y es que una de las chicas llamada Lisa se oponía a que un chico estudiara con ellas, ya que algunos no creían que un chico tuviera poderes, así que tuvo que demostrar que también era un tipo dragón, Iris sorprendida le pidió disculpas por haber intentado pelear contra él, sin embargo todas terminaron malinterpretando esto, ya que esto pasó mientras ella se bañaba en la playa, estos eran tan peligrosos que la academia creó un salón por debajo del suelo para que pudieran practicar, y como Yu era el nuevo estudiante le demostraron cómo era su entrenamiento, estas podían crear lo que sea con su poder de dragón llamado materia oscura, otra de las chicas de su salón es Firil, la cual usa su poder para materializar grimorios, libros con una gran cantidad de hechizos mágicos, Eren puede crear su propio martillo para disimular el aplastamiento del suelo, Ariella por su parte puede crear barreras para proteger a sus aliados, y Mitsuki puede crear hombres diamantes y arcos para usar su poder, Haruka le cuenta que descubrió el por qué los dragones habían vuelto, y es que estos buscaban reproducirse, ya que las chicas con poder podían convertirse en dragones al ser tocada por estos, Iris era la única que no podía controlar su poder, por lo que era considerada como la más débil de todas ellas, ella le cuenta a Yu que llevaba menos de un año en la isla, debido a que un dragón atacó el barco en el que iba ella y sus padres, y pudo sobrevivir gracias a que despertó sus poderes, esta le pregunta el por qué se preocupaba tanto por ella, y Yu le responde con que ella se parecía a su hermana cuando eran pequeños, algo que la desesionó bastante ya que ella creía que era por otra cosa, Mientras seguían hablando suena la alarma de un dragón cercano, y además la marca de Iris comienza a iluminarse, Yu pertenece a la organización militar Nifu, el director de dicha organización es un hombre joven llamado Loki, este lo llama para explicarle el por qué lo había enviado hasta allí, y le cuenta que fue para que elimine a las chicas que estén a punto de convertirse en dragones, algo que puede suceder esa misma noche, ya que uno estaba a pocas horas de llegar a esa isla, a pesar de que algunos no tenían alas, algunos motos son llamados dragones, ya que tienen el mismo poder llamado materia oscura, el dragón que estaba en camino es el mismo del accidente que sufrió Iris, por lo que era posible que ella estuviera trayéndolo a la isla, ya que esto era natural, Mizuki prometió proteger a la que estuviera buscando el dragón, aunque ella no sabía que era la misma Iris, esta al parecer sabía lo que estaba pasando, y al sentir culpa dejó de ir a clases, Yu preocupado la fue a buscar y la encuentra en poco tiempo, por suerte llegó a tiempo, ya que estaba planeando acabar consigo misma para que el dragón no llegara a la academia, Yu le dice que él y todas las demás la protegerían, sin embargo ella tenía miedo de que fallaran y que terminara convirtiéndose en uno, lo que causaría que ellas terminaran acabando con ella, Yu le contesta con que no debía preocuparse ya que él era el mejor asesino del mundo, aunque esta no se lo tomó en serio y creyó que era una broma, Iris tomó a loa y les cuenta a la demás que ella era la que atraía al dragón, para protegerla tuvieron que llevarla a un lugar apartado para ganar tiempo por si acaso, Yu le cuenta a Mizuki la verdad del por qué fue enviado hasta allí, y además le admitió que en caso de que el dragón llegue a la academia debería acabar con Iris, Mizuki llorando le dice que no quería escuchar algo así de su hermano, y le dice que se encargará de todo si sucede lo peor, él se negó pero ella le cuenta que había pasado algo similar, dejándonos ver que en el pasado había acabado con una de las estudiantes, Yu igualmente se convierte en el guardaespaldas de Iris, cuando iba por ella se encuentra con Lisa ya que esta estaba preocupada, y es que todas se veían como hermanas al crecer juntas en la isla, Lisa le cuenta que ella había peleado con el dragón que venía en camino, lastimosamente una de las chicas se convirtió en uno, y la que tuvo que acabar con esta fue la misma Mizuki, por lo que Lisa sentía odio hacia ella, y lo peor de todo fue que aquel dragón terminó escapando, Iris aprovecha el error de la matriz y se acerca más a Yu, esta le dice que quería mejorar con su poder, por lo que le pide que la proteja para seguir viviendo, ella como agradecimiento le quiso mostrar que había debajo de su ombligo, sin embargo este apenado la detiene y le dice que no tenía que agradecerle por nada, como ella no había dormido, Yu quiso irse para que ella descansara, pero ella le pidió que se quedara junto a ella como petición ya que podría ser su última noche viva, Yu le pregunta el por qué estaba tan interesada en él, y ella le responde con que él ha sido la persona más amable que ha conocido, sin embargo este le contesta con que no era una persona tan buena como ella creía, pero aún así se quedó a su lado por el miedo que esta tenía, poco después recuerda cuando él y su hermana eran pequeños, y nos revelan que en realidad Mizuki es su hermanastra, la isla contaba con cuatro barreras protectoras contra dragones, sin embargo este pudo entrar fácilmente por la primera, dejando solo tres protegiendo la isla, la academia contaba con misiles para detener a cualquier dragón, sin embargo este contaba con su propia barrera que lo protegía de todo, como no quedaba de otra, las estudiantes de la academia tenían que pelear para proteger a Iris, y sobre todo a la academia que tanto amaban, todas ellas lograron impactar al dragón con sus poderes, por su parte Iris podía sentir la rabia que dicho dragón tenía, dejándonos claro que este seguía con vida, como dije en el primer capítulo, Ariela podía crear su propia barrera para proteger a sus aliados, pero su barrera no fue lo suficientemente fuerte como para detener su ataque, por culpa de la onda de choque las comunicaciones terminaron siendo afectadas, Haruka recibe la llamada de Loki, y poco después le cuenta a Yu que este estaba planeando infiltrarse en la academia, ya que pensaba que Yu no cumpliría con su trato, todo terminó señores, no tenemos escapatoria, Haruka terminó aceptando para que el director se encargara de todo, o en su defecto para que acabara con Iris, y es que no quería que las otras chicas se transformaran, también nos revelan que hace dos años, la chica que había fallecido a mano de Mizuki era la misma hermana de esta, Yu le pidió que le dijera en donde entraría Niful, ya que este mismo se encargaría de todo, Yu pensó que lo mejor sería que Iri estuviera con él en todo momento, ya que no sabía si Niful podría entrar por otro lado, como los hombres de Niful eran la fuerza que protegía a los humanos, Yu sabía que no podía acabar con ellos, por lo que usaba su poder para crear balas especiales no letales, uno de estos seguía escondido y usó el momento justo para atacar a Yu, aunque por suerte Iri usó un poder que no sabía que tenía para protegerlo, como el dragón estaba muy cerca a Yu supo que no quedaba de otra que pelear ellos mismos contra él, en eso llega a Mizuki ya que era imposible ganar, contándole que solo quedaba una barrera antes de que este llegara, por lo que le pidió a Yu que dejara que acabara con Iris, sin embargo este Senegoyi estaba dispuesto a pelear contra ella por Iris, Yu se terminó dando cuenta de algo, y es que el nuevo poder de Iris podía ser efectivo contra aquel dragón, ya que su poder era el mismo tipo de este por lo que podría destruir su barrera, aquel dragón había destruido todas las defensas de la academia, así que todo lo que podían hacer era dejarlo todo a manos de Iris, tal y como pensaba Yu, aquel dragón había sido afectado por el poder de Iris, dejando así una brecha para que las chicas pudieran atacarlo, aun con todo esto el dragón pudo sobrevivir y estaba a punto de llegar a la academia, Yu recordó como fue que obtuvo sus poderes, y es que un antiguo dragón llamado Hidra Seal se los dio cuando Mizuki estuvo a punto de transformarse en uno, este quería ayudarlo a destruir a todos los dragones pero a cambio le pidió sus recuerdos, y viendo que estaba cerca no quedaba de otra que pedirle más poder a Hidra Seal, aunque esto significaba perder nuevamente sus recuerdos. Luego de usar tanto poder Yu queda desmayado, y como sabía que pasaría al día siguiente despierta sin memoria de la mayor parte de su vida, sin embargo no quería que se preocupara por él, por lo que investigó a toda la chica para disimular que nada le había pasado, Iris le pidió que fuera a la playa donde se conocieron, allí le pidió ser su amiga, y por lo que él había investigado le dijo que creía que ya lo eran, algo que le puso feliz e hizo que le diera un beso de agradecimiento. En el pasado Yu trabajaba rescatando chicas de tipo dragón que fueron atrapadas por humanos, los cuales querían su poder para crear joyas valiosas, Mitsuki sentía que Yu estaba más extraño de lo normal, y eso le preocupaba ya que no era tan delicado con ella como lo era antes, Yu le contesta con que eso no importaba ya que eran hermanos, o eso era lo que había investigado pero Mitsuki lo veía como algo más, ya que por si no se acuerdan, ellos no son hermanos realmente, después de que todos vieran su poder, Lisa comenzó a interesarse en Yu, aunque esta intenta disimularlo para que pareciera lo contrario, mientras iba caminando el salón se encuentra con Iris, y esta comenzó a comportarse algo más extraña, y es que se había dado cuenta de que no llevaba ropa interior ese día, ella planeaba volver a su cuarto pero suena la alarma, por lo que no tenía de otra que ir a clase de esa manera, algo bastante inoportuno ya que ese día tocaba el examen físico estudiantil, como él era un chico tuvo que ser separado de la chica, porque ella directora tuvo que examinarlo, esta se presenta como Charlotte, y también nos presentan a su asistente Mika, repentinamente esta comenzó a alarmen la mano de Yu, y es que solo quería comprobar la marca del dragón que este tenía, las marcas de las chicas se activaron cuando un dragón venía por ellas, tal y como pasó anteriormente con Iris, a la directora le gustaban las chicas, y como habían terminado le propone algo a Yu, Obviamente esto estaba mal, por lo que Mika evita que Charlotte espía a las chicas, y por su parte una pequeña escena nos deja obvio que todas vieron aquello de Iris, lastimosamente ni fully investigando, encontró que dos dragones estaban buscando a una chica que trabajaba para ellos, y es por eso que la mandó a la academia junto con otra chica para que las protegieran, estas son Honoka y Tyr, la chica que fue salvada por Yu en el pasado, para Mizuki todas las chicas de tipo dragón también deberían ser consideradas humanas, pero como Tyr se consideraba un dragón, este comentario la hizo enojar, Yu fue a ver si Mizuki estaba bien, y Tyr al ver que era él fue a abrazarlo, además le dijo que siempre quiso casarse con él y que ahora era su prometido, esta estaba muy interesada en Yu y solo era amable con él, así que no tuvieron de otra que ponerla en su misma clase, pero como dije antes, ella solo era amable con Yu por lo que trató mal a Iris, el que estuviera tanto tiempo con él causó que Iris sintiera celos de ella, por lo que hizo que Yu y Mizuki dejaran que ella también cuidara de Tyr, aunque solo quería estar cerca de Yu, a pesar de como era Tyr era más inteligente de lo que aparentaba, algo que lo dejó sorprendido ya que ella tenía menos años que ellos, en la noche Mizuki le cuenta a Yu el por qué Tyr se veía a sí misma como un dragón, y es que un grupo secreto la adoraba como uno antes de ser salvada por él, al día siguiente Yu le pidió a Tyr que sea amable con los demás, y como ella se dio cuenta de que Iris y Mizuki eran buenas personas, terminó aceptando, gracias a esto intentó ser amable con las demás chicas, comenzando así unas nuevas amistades, sin embargo esto no duró por mucho tiempo, ya que cuando iban a enseñarle cómo usar su poder, recordó su pasado y cómo era llamada dragón, Tyr vivía una vida tranquila con sus padres, sin embargo una noche despertó con su casa destruida por un dragón, además que los padres de esta perdieron la vida, poco después una zeta se la encuentra y le lava el cerebro para que se viera a sí misma como un dragón, esos recuerdos la invadieron e hizo que usara su poder para convertirse a sí misma en un pseudo dragón, o sea una chica de tipo dragón que usó su poder para verse como uno, pero que no es tan poderoso como los originales, dado que Tyr estaba sufriendo, la chica no tenía de otra que hacer que reaccionara, Giza tuvo la idea de pelear contra ella hasta que su poder se debilitara, y así el saber que dejara de tomar la forma de un dragón, su idea funcionó aunque esto la dejó inconsciente, la llevaron a la enfermería y yo pensaba que si seguía causándole problemas, él debía hacer algo al respecto, cuando salía de la enfermería se encuentra con Honoka, la otra chica que fue enviada por Nifu a la academia, esta estaba en la enfermería ya que por accidente usó mal su poder, y cuando estaba a punto de irse ella le pidió que le ayudara a curar sus heridas, mientras lo hacía ella le cuenta de cómo fue que se convirtió en una chica de tipo dragón, ella viajaba con su madre pero el ataque de un dragón hizo que despertara sus poderes, su madre pudo sobrevivir, aunque ella no le tomaba mucha importancia ya que no eran muy unidas, el que le contara su pasado hizo que se sintiera cómoda con él, por lo que le pidió que le llamara por su nombre, algo que en Japón solo se deja hacer a las personas muy cercanas, lo que Yema ayudó para avisarle que la zeta del dragón estaba en camino para llevarse a Tyr, además le cuenta que la creadora de la zeta era una chica de tipo dragón bastante poderosa llamada Kiri, así que le deja el trabajo de proteger a Tyr, o si no ellos tendrán que deshacerte de ella tal y como querían hacer con Iris, ¿Por qué me persigue la desgracia? Yuu le explica todo y le pidió que dejara de pensar en sí misma como un dragón, ella le responde con que el tener poder ella te convertía en uno, pero Yuu le deja en claro que si seguía pensando así entonces no podrían estar juntos, Kiri le había implantado la idea de que su padre era falso y que solo podía confiar en ella, así que esto le creó un trauma que le afecta cuando sus creencias son expuestas, ¿Por qué? Gracias a mí, gracias a ti, ¡Pobre cosita fea! Luego de eso Yuu le pidió que se disculpara para que no lo terminara odiando, todos estuvieron de acuerdo a que no fue su culpa, y Lisa sabía lo que pasaba así que también la terminó perdonando, para que todos se relajaran y le dio la idea de tomar un descanso al día siguiente, y así es como señoras y señores llegamos al capítulo en la playa, ¡Eso ya compensó el precio del boleto! ¡Vacate! ¡Iriso es la rival de Tia! ¡¿Y yo y Tia? ¡Sí! ¡No te ganas solo! Llegan las chicas y Lisa, y esta última le dice que tenía dudas y dejar que la vea en traje de baño, pero Philly le cuenta a Yuu que Lisa estuvo escogiendo el perfecto para él, Philly, Lisa y Mizuki se pusieron de acuerdo para jugar voleibol contra Yuu, y para su mala suerte solo él tendrá un castigo si pierde, ¡Esto no era parte del trato! Pierde lastimosamente y tuvo que dejar que hiciera un castillo de arena sobre él, como la directora Chalot no quería perderse del espectáculo llegó a la playa, y como agradecimiento por invitarla les trajo comida, otro de los motivos para que ella estuviese allí era saber cómo estaba Tyr, pero no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada de él, pero no se puede elegir una persona que ella le envió información de Kiri, con sus poderes podía quemar todo lo que quisiera sin tocar nada, sin propio aviso un dragón estaba en la academia destruyendo todo a su paso, algo bastante extraño ya que la academia se especializaba en detectarlos, al ser visto como un dragón de tipo A la academia comenzó con una alerta de emergencia, como era de noche las chicas estaban en sus dormitorios, y como Haruka no quería que fueran convertidas las mandó a un lugar oculto en la academia, solo había dos chicas en la academia y una se trataba de Tyr, por lo que era obvio que el dragón la estaba buscando, a pesar de que su casa fue incendiada por un dragón Tyr nunca había visto uno, por lo que se dio cuenta de que todo este tiempo ella nunca lo fue, llegué a Lisa y Mizuki le dejó a cargo de Tyr para que pudieran pelear contra el dragón, Tyr tenía miedo de que Yu perdiera la vida como le pasó a sus padres, sin embargo este le prometió que volvería después de acabar con aquel dragón, como las chicas de la clase Yu querían proteger a Tyr se unieron a la pelea, aunque por algún motivo dicho dragón no se movía desde que apareció, Haruka les abriete que lo que intentan hacer es inútil, ya que ese dragón era casi mortal, ese mismo dragón fue el que hizo que Mizuki despertara sus poderes, y que además hizo que Yu le vendiera su memoria a Hidrasil para deshacerse de los dragones, sin embargo este tan solo huyó sin dejar huella hasta ahora, Mizuki le preguntó a Yu si su ataque final le causaba algún daño, dado que se desmayó la última vez que lo usó, y como no la quería preocupar le ocultó el hecho de que pierde parte de su memoria, mientras Lisa cuidaba a Tyr llega a Kiri para llevársela, aunque usó su mejor ataque Kiri contaba con una barrera bastante poderosa, y con su poder de tipo fuego creó una explosión que lastimó a Lisa, con la ayuda de Tyr lograron escapar hasta la habitación de Lisa, pero esto fue inútil ya que Kiri las encuentra en poco tiempo, por su lado Yu recordó que Loki le advirtió que Kiri estaba buscando a Tyr, así que se dio cuenta de que el dragón que tenían enfrente era solo una distracción para llevársela, fue a buscar a Tyr y se encuentra con que Kiri la tenía en sus manos, literalmente, al igual que con el ataque de Lisa el disparo de Yu no funciona contra ella, Kiri le cuenta que quería llevar a Tyr con un dragón llamado Asilisk, ya que esta sí terminaría convirtiéndose en uno, esta le dice a Tyr que todo lo que estaba pasando era culpa suya por no querer irse con ella, y que lo que pase con Yu también era culpa suya, esa cosa ni sentimientos tiene, esta comenzó a atacarlos con su poder, y como Yu no lo comprendía era difícil para él pelea contra ella, Tyr viendo que Yu estaba sufriendo le pidió a Kiri que lo dejara en paz, a cambio de que fuera la esposa de Basilisk, Kiri le dijo que lo mejor para ella era convertirse en un dragón de verdad, pero Tyr gracias a lo amables que fueron todos en la academia se dio cuenta de que esto era una mentira, ya que se negaba a hacerlo Kiri trató de acabar con ella, pero antes Yu utilizó su poder para alejarla de Tyr, ella era la que estaba controlando al dragón que estaba en la academia, y como sus planes no salieron bien hizo que este comenzara a acabar con todo, Kiri se terminó yendo ya que sabía que no podía seguir lavándole el cerebro a Tyr, dejándole ser el dragón y prometiendo volver a verse, como Yu no sabía qué hacer le pidió órdenes a Mitsuki para acabar con aquel dragón, esta le pidió que use el mismo poder que utilizó en el pasado, pero en el fondo Yu no quería usarlo para no olvidar de nuevo, el dragón seguía a Tyr a todos lados, así que tuvo la idea de llevársela lejos de la academia para evitar que la destruyera, las chicas creyeron que los poderes de aire funcionarían contra ese dragón, por lo que idearon un plan para acabar con él, mientras Yu lo atraía a Tyr despierta y le pide ser parte de ellos en la pelea, Iris preocupada le pide que no lo haga ya que el dragón la estaba buscando, sin embargo ella estaba cansada de huir por lo que quiso ayudarlos, a Yu le preocupaba que se vuelva a descontrolar como hizo en las pruebas de la academia, pero le pide que confíe en ella ya que esta vez sabe que todo saldrá bien, una vez lo llevan a la playa todas se coordinaron para atacar en el momento justo, sus poderes funcionaron para tirarlo al suelo, sin embargo no fue lo suficientemente fuerte para hacerle mucho daño, este en el suelo trató de tocar a Tyr para convertirla en dragón, pero ella concentró su poder para crearse unas alas y así retenerlo, aún así esto no fue suficiente contra él, por lo que Yu sabía que tenía que hacer algo, de repente se encuentra dentro de la conciencia de Hidrasil, el cual decidió darle un poco de su poder para que acabara con aquel dragón, con este poder pudo crear una bala antigravedad con la que mandó al dragón al cielo, gracias a que no podía moverse tenían la oportunidad para darle un golpe definitivo, Hidrasil le dice que necesitaba aún más poder, por lo que le vuelve a vender su poder a cambio de parte de su memoria, sin embargo Yu decidió confiar en la chica y le pidió a Tyr que le prestara su poder. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Minutos después, Elisa despierta luego de ser llevada al hospital con heridas graves, y Tyr le da las gracias por haberla protegido anteriormente, una de las partes que fueron destruidas de la academia fue el dormitorio de Yu, por lo que Iris se ofreció a compartir la habitación con él, Tyr también se ofrece pero con la condición de que se casen, Yu e Iris le dicen que eran demasiado jóvenes para casarse, por lo que ella le propone convertirse en prometidos con un beso en la mejilla, pero Iris celosa le presume que ella ya lo había besado primero, en ese momento llega Mitsuki, le dice que podía quedarse en la habitación que estaba así al lado de la suya, una vez en la habitación, Mitsuki le cuenta algo inesperado, y es que antes de que aquel dragón apareciera estaba muy lejos de la academia, algo desastroso ya que podría pasar de nuevo con otro dragón, además le preguntó a Yu como es que tenía poderes de varios dragones, y como no podía decirse lo tuvo que mentirle diciendo que había sido toda una casualidad, ya que se dio cuenta de que Yu estaba mintiendo le hace otra pregunta, y es que si de verdad había besado a Iris, siendo obvio del que estaba celosa, Yu le confiesa que si era verdad, pero que Iris lo había hecho por haberla protegido, Mitsuki le dice que sentía lástima por Iris, ya que esta última pensaba que era el primer beso de Yu, pero realmente había sido con Mitsuki en el pasado, Yu queda sorprendido ya que no recordaba nada sobre eso, lo que significaba que alguna vez que usó el poder de Hidrasil, este le quitó ese recuerdo, ella le pide que olvide el beso y la promesa que hicieron, y aunque él no se acordaba de nada, le dijo que nunca olvidaría los momentos juntos, algo que para ella significó que él quería cumplir su promesa de estar siempre juntos, al día siguiente son llamados para reunirse, Haruka les informa que un dragón llamado Vasily estaba a pocos días de la academia, y que este desde el principio era el que estaba buscando a Tyr, este tiene el poder de convertir en sal o piedra todo lo que miraba, y para proteger la academia debían llevar a Tyr hasta una isla desierta, ya que así podrían destruir la isla junto a aquel dragón, en la playa Yu se preocupa de que Iris vaya en un barco, ya que fue en uno donde un dragón acabó con sus padres, este le confesó que si tenía miedo, pero que estaría bien, ya que solo quería recordar el por qué estaba en un barco, y es que su familia y ella estaban viajando de vacaciones, no puede ser, no sé por qué estoy llorando, Haruka les explica que la gente de Nifl fueron quienes idearon el plan, por lo que ellos también serán parte de la pelea, por si no lo recuerdan, Honoka trabaja para Nifl, y será la encargada del plan, algo que también debió asertir, pero al parecer el director del anime se olvidó que ella también era de Nifl, Ren y Firil sentían náuseas por estar en el barco, Yu pensó que les pasaba esto por estar leyendo mientras estaban en él, por lo que le quitó su libro a Firil para que pudiera descansar, y como Ren se resistió no pudo quitarle su computadora, oye a Lisa y Mizuki pelear por los pasillos, fue a ver qué pasaba pero es detenido por Ariella, la cual quería que ellas resolvieran sus problemas por sí mismas, Mitsuki no quería que Lisa participara en la pelea para que mejoraran sus heridas, sin embargo Lisa quería ser parte de ellos, después de eso Firil fue al cuarto de Yu para que le devolviera su libro, este de broma le dijo que le daría spoilers, y cuando trató de detenerlo cae encima de él, Yu le confiesa que ni siquiera había leído el libro, esta enojada le dice que debía coquetear con Lisa por haberle mentido, sin embargo Yu le contesta con que no la veía de esa manera, pero quería saber más sobre Lisa ya que quería que se llevara bien con Mitsuki, Firil le cuenta que Lisa nunca odio a Mitsuki por haber acabado con una de las estudiantes, o sea la hermana menor de Haruka llamada Miyako, para saber toda la verdad fue con la misma Mitsuki para pedirle una explicación, ella le dice que ese recuerdo le hacía sufrir, pero que si estaba a su lado le contaría todo, dos chicas de tipo dragon y Miyako llegaron en medio de una tormenta, Mitsuki sintió que era la chica más hermosa y amable que había visto, con el tiempo se hicieron mejores amigas y comenzaron a ser compañeras de habitación, Miyako contaba con un poder superior, por lo que Mitsuki comenzó a sentir rivalidad por ella, cierto día un dragón llamado Kraken estaba a punto de llegar a la academia, y Miyako sentía que este le estaba llamando, como pensó que sería un peligro para todas se sacrificó dejándose atrapar, aunque no esperaba que se convirtiera en un dragón al igual que este, aun transformada Miyako se comunicaba con ella, y le dijo a Mitsuki que era más fuerte de lo que ella pensaba, gracias a esas palabras Mitsuki pudo acabar con el Kraken, y como Miyako no tenía salvación, la misma Haruka le pidió a Misuki que acabara con su hermana, Mitsuki. Liza no estaba de acuerdo con que acabaran con Miyako, por lo que terminó teniendo rencor hacia Misuki, mas no la odiaba ya que sabía que no había otra acción, y Yu al saber la verdad, le pidió a Misuki que le pide perdón a Liza para que ambas superen todo, al día siguiente llega Liza a hablar con Yu, ya que sabía que Mitsuki no le pediría perdón por sí misma, Yu le contesta con que Mitsuki en realidad quería ser perdonada, y aunque Liza finge que no, ella quería dejar de sentir rencor hacia Mitsuki, así que Yu fue una gran ayuda para las dos, Vasily era uno de los dragones más poderosos, por lo que Tiri y la además chica sienten la presión al llegar a la isla, Haruka les informa que este estaba a tres días de llegar, por lo que tenían el tiempo suficiente como para idear un buen plan contra él, Konoka hizo los planos de la isla con la ubicación de los mejores lugares para pelear, gracias a dichos planos descubrieron que habían aguas termales en la isla, por lo que se les antojo ir para divertirse antes de la pelea, Yu no podía ir a las aguas termales ya que era el único chico, Firi le pidió verse después de la reunión, y una vez solo le da las gracias por ayudar a Liza y Misuki a hacer las paces, y como agradecimiento le da un boleto para ir a las aguas termales, aunque este estaba confundido ya que las chicas estaban en ellas, esta le dice que había un lugar secreto donde él podía bañarse libremente, Sin embargo esto era una mentira y las chicas estaban en el mismo lugar que él, Mientras ellas se divertían, Yu estaba pensando en cómo escapar sin ser visto, para su suerte Haruka los llama diciendo que pronto llegaran los de Niful, por lo que debían irse a dormir para ayudarlos al día siguiente, Mientras más pasaban las horas Basilis estaba más cerca de la isla para buscar a Tyr, uno de los altos mandos de Niful es un hombre llamado Dylan, y este le da las gracias por todo lo que han hecho, pero que esta vez ellos mismos podían hacerse cargo de Basilis, y es que tenían un arma que les daba la ventaja contra este, Niful investigó que este dragón no convertía las cosas en piedra o sal, sino que su poder se basaba en avanzar el tiempo de todo lo que veía, pudieron deducir esto luego de analizar las cosas que este convirtió en el pasado, estas parecieron ser de 2000 años que no concordaban con el actual, por lo que el ser tocado con su poder significaba prácticamente perder la vida, Haruka impresionada con este poder le preguntó a Dylan cómo harán para vencerlo, este descubrió que había una materia que no podía ser afectada con el tiempo, este se trataba del metal más fuerte del mundo llamado Vithyl, se ve que al creador de esta historia le gustaba el señor de los anillos, ya que este es un metal no existente creado por el escritor de dicha obra, con este metal Niful logró crear una bomba capaz de evadir el poder de Vasilis, algo que estaba planeando hacer para vengar a sus compañeros caídos, como estaba listo fueron hacia el dragón para acabar con él antes de que llegara a la isla, Tyr se preocupó por Yu y las chicas al enterarse de lo poderoso que era Vasilis, además de sentirse culpable por atraerlo hacia ellos, Yu para que no se preocupara le pide que confíe en ellos, ya que estaban listos para protegerla y sobrevivir en el intento, luego de calcular lanzaron la bomba desde el cielo, Vasilis trató de destruirla pero su poder no le sirvió de nada, sin embargo pasó algo que nadie esperaba, y es que este creó un ojo gigante en su espalda que le dejó expulsar todo su poder, cosa que no le dejaban sus pequeños ojos. El que su bomba no haya funcionado significaba que la pérdida de sus compañeros había sido en vano, por lo que Dylan estaba devastado y sin ninguna esperanza, y lo peor estaba por comenzar ya que el dragón estaba tan cerca que llamaba a Tyr. Esto se va a poner feo. A marca de Tyr le causaba tanto dolor que se desmaya y tuvieron que llevarla a la enfermería, Dylan les informa que no pudiera acabar con el dragón y al que no contaban con que este tuviera otro ojo, este no solo era más grande sino que le dejaba expulsar todo su poder, ya que no podía hacer más nada, Dylan les desea suerte en su pelea. ¿Qué? Por su parte Loki le dice a Dylan que debían haber acabado con Tyr, ya que ese dragón no era tan solo un peligro para yo y las demás, sino que también para la humanidad. Dylan les informó todo lo nuevo que sabían sobre Basilis, algunas estaban preocupadas de ser expuestas por el poder de este, ya que creían que serían convertidas en huesos o algo así. Sin embargo Lisa les recuerda algo importante, y es que el ser de tipo dragón le daba más longevidad que los humanos comunes. Karuki ideó un plan para no ser detectados cuando el dragón esté muy cerca de la isla, además usando a favor el hecho de que puede usar a Tyr para poder atacarlo por sorpresa, para asegurar la victoria todos irán en equipo de dos para así tener más rango de ataque. Yu también podía usar los poderes de ellas y así atacar con el cañón anti-dragones, algo que comenzó a hacer a propósito para no tener que vender sus recuerdos a Hidrasil. Bien hecho muchachos, promete. Yu se encontraba practicando con el poder de la antigravedad, poder que obtuvo luego de acabar con el primer dragón que derrotó. En secreto este le preguntó a Charlotte cómo pudo conseguir esto. Esta le respondió con que no era el único, ya que Mizuki también tenía el poder del Kraken. Charlotte pensaba que desde el punto de vista de los dragones, los humanos de tipo dragón eran los malos, ya que técnicamente Yu y las chicas despertaron su poder asumiendo el de los dragones cuando eran pequeños. Yu era el que tenía que darle el golpe definitivo al tener un poder que podía acabar con los dragones. Iri supo que debió ser su protectora por lo que se encontraba practicando. Yu le agradece por todo y le preguntó si estaba bien que fuese su primer beso, y esta le respondió con que si fuese por ella le daría muchos más. ¡Ay el amor! Yu le quería decir lo que sentía por ella, pero esta lo detuvo por si acaso le iba a decir algo que no quería escuchar, por lo que incluso nosotros nos quedamos con la pregunta de que si él estaba enamorado de Iris. Poco después, Steel logra despertar y todos le juraban que detendrían a Vasilis, y es que para tener una buena oportunidad pensaron en traerlo con Tyr en el barco. Una vez Vasilis estaba lo suficientemente cerca todos estaban listos para comenzar la pelea, entre todos se compartían poderes para generar uno más fuerte, pero una vez lanzaban todo su poder suceda algo inesperado, y es que Vasilis sorprende a todos usando su ojo gigante hacia el frente, algo que no esperaban que sucediera. Este poder estuvo a punto de lastimar a las chicas, por suerte Honoka podía destruir todo con fuego, por lo que evitó que Iris y Yu sean impactados por el poder de Vasilis. Para evitar que las demás fuesen impactadas, Yu usó su poder para desviar la trayectoria del ataque, Haruka supo que su plan se había venido abajo así que les pidió que escaparan lo antes posible, Vasilis se dio cuenta de esto y trató de detenerlo atacando de nuevo, pero Yu y las chicas lograron escapar a tiempo, volvieron al barco y se dieron cuenta de que Tyr estaba empeorando, algo que les bajó la moral ya que habían prometido que acabarían con él. Mizuki molesta, sale de la enfermería y Yu la sigue para darle ánimo, pero cuando iba por los pasillos Haruka lo detiene, y le da las gracias por salvar a todas, sin embargo este le confesó que sin Honoka no hubieran salido con vida, esta le dice que después de la pelea era obvio que Nifu tomaría cartas en el asunto, obviamente acabando con Tyr ya que sin ella el dragón desaparecería. Fue a hablar con Mizuki y esta le dice que no hubieran sobrevivido si no fuese por el hijo Honoka, algo que le hizo sentir inútil ya que no pudo hacer nada más que huir. Yu le contesta que era inútil pensar así, y es que esto le traía más problemas que soluciones en la siguiente pelea, dejándole en claro que intentaría volver a pelear con Basilis. Yu y Mizuki estaban viendo las grabaciones del dragón para encontrar un punto débil, y este queda sorprendido al darse cuenta de algo importante, minutos después Yu le pide a Haruka tener una reunión con Loki, cuando logran comunicarse le pide que les entregue una bomba como la que habían creado, Loki le dice que intentaría conseguirla, pero que esa sería la última oportunidad que tenía Tyr. Yu le deja ver que lo que falló en el plan de Nifu es que no contó con ellos, y es que se dio cuenta de que podían reforzar la bomba con sus poderes, además Yu se había dado cuenta de algo importante, y es que después de usar el ojo gigante tenían 5 segundos de ventaja, mientras iba por los pasillos con Oka lo detiene y le pregunta que si su plan funcionaría, ya que si no este sería el fin de Tyr, ella sabía algo que ellos no, y es que Basilis no solo podía eliminar el tiempo, sino que también podía ver con anterioridad a lo que le quitaba el tiempo, dicho en pocas palabras podía ver el futuro de lo que miraba, Iri fue avisarle a Yu que Lisa y Mizuki se estaban peleando, ya que esta quería sacrificarse para que la bomba no fallara, al ver que la pelea no iría a ningún lado, las demás se ponen de acuerdo y piden ser de ayuda, ya que así habría menos riesgo de que alguien perdiera la vida, Mizuki estaba dispuesta a sacrificarse por lo que Yu fue con ella para hablar, ella terminó recordando como en el pasado Yu le prometió que no la dejaría sola, sin embargo él no recordaba nada de eso, sino obvio que perdió dicho recuerdo al usar varias veces el poder de Idrasil, cuando vuelve a la enfermería se encuentra con que la enfermera fue atacada y se llevaron a Tyr, sale a buscarla y se encuentra con que Honoka la tenía en sus brazos, Eta decidió entregársela a Basilis para que se convirtiera en un dragón, ya que así nadie perdería la vida, para luego contarnos que podía cambiar su aspecto revelándonos que era la misma Kiri, Kiri le confiesa que se le había pasado bien con todos ellos, y que estuvo queriendo cambiar adoptando el nombre de Honoka para siempre, pero tenía que seguir con su plan de convertir en Dragona Tyr, al fin nos revelan el porqué ella hacía todo eso así que prepárense, desde el pasado Kiri veía a la muerte como lo peor, cuando Tyr se convierte en una chica de tipo dragón, Kiri sabía que un dragón la estaría buscando, así que hizo que Tyr aceptara convertirse en uno, ya que si no lograban acabar con dicho dragón, Nifu le quitaría la vida, en el pasado mientras la tenía en su Z, Yu se la lleva, estropeando así los planes de Kiri, tiempo después toma la apariencia de una chica llamada Honoka y trabaja para Nifu, para ver si esto podían acabar con el dragón que perseguía a Tyr, pero en la actualidad cree que Nifu vendrá por ella ya que no confiaba en el plan de Yu, así que decidió volver con su plan de entrega a Basilis, ya que así no perdería la vida sino que se convertiría en un dragón libre, Yu se niega a dejar que esto pase ya que pensaba que podrían acabar con Basilis, Kiri seguía pensando lo contrario así que lo resta una pelea para el futuro de Tyr, este era muy poderoso y podía destruir todos los escudos creados por Yu, este recordó que fue entrenado para acabar con quien sea, por lo que usó todo su alcance para así ganar la pelea, cuando estuvo a punto de acabar con ella se detiene y la deja ir, ya que en el fondo sabía que Kiri no era tan mala ya que solo quería que Tyr no perdiera la vida, Yuu lleva a tirar a la enfermería y les cuenta que Honoka todo este tiempo era Kiri, algo que las puso tristes ya que la veían como una de ellas, para evitar fallar las chicas impulsarían la bomba cuando estuviera en el lugar perfecto, como tenían planeado Basilis atacó la bomba con su ojo gigante, pero esta vez como la bomba contenía sus poderes no fue destruida, una vez Basilis detiene su ataque tenían 5 segundos para lanzarle directamente la bomba, para su mala suerte Basilis pudo volver a dispararle y la bomba fue destruida, así que debían seguir un nuevo plan derrotándolo en esos 5 segundos que tenían, como suponían Basilis vio el futuro y trató de evitar sus ataques, pero gracias a Kiri sabían esto de antemano así que lograron anticiparse, por lo que pudieron destruir su ojo gigante y detener su ataque, si nada más que lo detuviera usaron sus poderes al mismo tiempo acabando poco a poco con Basilis, acabaron con él y liberaron a Tyr de todos los dragones que la estaban buscando, una vez completada la misión vuelven a la academia donde Chalolo se estaba esperando, ya en la academia de Mitsuki le da las gracias y le dijo que no se rendiría con él, dejándole en claro que quería que su promesa de estar siempre juntos se cumpliera, con la presión que tenía decidió que ofrecerle a Iris que perdía parte de su memoria cuando usaba los poderes de Hidrasil, le dice que esto seguirá pasando ya que necesitaba esos poderes para acabar con todos los dragones, al parecer este sí sentía algo por Iris, dejándole en claro que no podían estar juntos ya que en algún momento perdería los recuerdos de ella, sin embargo ella le dice que le cuente todo lo que no quería olvidar para que ella se lo recuerde en el futuro, ya que ella quería seguir estando a su lado hasta el final, terminando así con esta historia que lastimosamente no fue muy popular en Japón, por lo que no tuvo más temporadas. Espero que les haya gustado el resumen del anime Jumuji no Fafnir o también conocido como Unlimited no Fafnir, un anime de acción, romance escolar, comedia y fantasía, recuerda suscribirte para no perderte de los nuevos videos que subas, además deja tu me gusta si te llegó a gustar este video y el anime resumido, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Sekai.